Estoy en comunicación con el general Juan Salcedo Lora, general de la República de Colombia. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Con mucho gusto, Juan Cruz, encantado. Los ojos de nuestra región están puestos en Colombia por esta crisis que están viviendo, por la protesta, por el paro y sobre todo por la represión policial. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo en su país? Bueno, es un fenómeno muy parecido, que lo vivieron ustedes allá muy cerca, en Chile. Es algo parecido a lo que sucedió en Chile. De manera que yo diría que ayer analizamos con unos amigos y decía que era la repetición de lo que había sucedido en Chile, que nos pareció pues alarmante hasta llegar a meterse con los templos. Eso ya había unos índices muy llamativos. ¿Qué sucede acá? Acá se había planeado por parte de las centrales obreras unas manifestaciones parecidas a las que se han hecho en años anteriores. Estas manifestaciones siempre han sido aprovechadas por gente que es ajena a los intereses que se están manejando por parte de las centrales obreras. Que normalmente las manifestaciones son pacíficas. Inclusive la Policía Nacional va al lado de ellos para facilitarles que no haya ninguna complicación. Pero siempre, ya en las horas de la tardecita, casi al llegar la noche, aparecen entonces unos grupos violentos que son de dos especies. Digamos que en estadísticas serían un 90% de la gente que marcha pacíficamente. Un 5% de personas que usan la violencia con fines específicos de la perturbación del orden, son esos los que atacan violentamente a la policía hasta producir muertos y heridos dentro de la fuerza policía. Y un 5% que son delincuentes comunes que se lanzan a romper las vitrinas de los locales comerciales y entran y van sacando todo lo que pueden. No importa con lo que pueda, lo que pese para uno o dos personas, lo sacan y sin saber si les sirve o no les sirve. Entonces son vándalos que van buscando un modo de conseguir recursos, pero son delincuentes comunes. En esta protesta hay diferentes intereses y diferentes actores. En este caso, los sectores de izquierda, ¿son partidos democráticos o son gente vinculada con la FARC y la guerrilla? En eso no se puede desconfiar o confiar nunca de los vínculos que pueden unir a los sectores de izquierda o de extrema izquierda que tenemos, sectores políticos en eso. Como tú lo sabes, ahora en el Congreso de la República hay miembros de las extintas FARC que después del proceso de La Habana, entonces adquirieron el derecho a estar allá y están los principales líderes o los cabecillas de ese movimiento subversivo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que una parte muy sustancial de las FARC se declararon en disidencia y se fueron y se quedaron con un armamento, tal vez el mejor armamento que ellos tenían, y hoy se pegan un número de mil, mil quinientas personas que están en diferentes partes. Un grupo muy grande se fue hacia Venezuela, y están allá en Venezuela con otro grupo del ELN, que ese no ha querido someterse a un diálogo con el gobierno. Es muy difícil con ellos hacer un diálogo que conduzca a la paz, porque contrario a las FARC, que tenían el movimiento vertical en donde había mandos y de esos mandos, y en realidad hacia la guerrillerada, como ellos llaman, en el ELN no hay esa verticalidad en los mandos, que uno depende de una cabeza. No, ellos, lo que están, lo que han concurrido a dialogar por la paz aquí dentro del país, o en Cuba, o en Ecuador, donde han estado también, ellos dicen una cosa, pero los jefes de los grupos grandes ordenan otra cosa, entonces hay una cefalía perjudicial para eso. ¿Generan las protestas, solamente hay colombianos, o hay gente que viene de Venezuela, de Cuba, porque también se dio a entender que puede haber gente infiltrada de otros países en las protestas en el país? Sí, en esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, se ha salido de la presencia de venezolanos. Tú sabes que el ingreso de venezolanos hoy día se incrementó con la situación fronteriza que se está viviendo allá en la región de Aragua, en Venezuela, que es, lo único que nos separa es el río Arauca. Entonces, por el río Arauca están, diariamente, pasando desesperadamente en multitudes de venezolanos, pero en eso, tú no sabes qué llega. Puede llegar el evento que viene a causar problemas dentro del país. La mayor parte son gente que viene huyendo de la situación, de los encuentros que están teniendo las fuerzas armadas venezolanas con un grupo muy, muy fuerte de los disidentes del asfal que están peleando allá. No son fuerzas militares colombianas o policías colombianas. De manera que, esta vez, como nunca antes se ha sentido la presencia de venezolanos que han aparecido allá, en el sur del país. Colombia ha sido un país de tránsito que irradia venezolano a toda Sudamérica. Allá en Buenos Aires tuve la oportunidad de hablar con algunos venezolanos que han llegado allá y los caminos que ellos utilizan son enormes. De manera que en Chile han tenido problemas y recientemente hubo, por parte del gobierno de Chile, expulsaron a grupos que estaban poniendo problemas dentro de Chile. En el Ecuador hay muchos, pero la mayor parte de los venezolanos que han salido están aquí en Colombia todavía buscando salir, pero el problema de la pandemia pues nos ha frenado mucho. Tenemos una concentración cerca de Cúcuta o en Cúcuta de toda la gente que está pasando, lo mismo en Arauca, que no se puede trasladar porque los medios de comunicación o los medios de transporte están bloqueados. ¿Qué es lo que piden estos grupos, general? ¿La renuncia del presidente Iván Duque? Bueno, tú sabes que políticamente eso es lo primero que resuena por parte de la oposición de cualquier país, de cualquier país. Yo tuve la oportunidad de presenciar algún movimiento hace tres años en Argentina y un movimiento supermente fuerte que estábamos dando unas especies de lanzadores de Granada, pero eran cosas hechizas. Y entre ellos había un miembro de tal vez de un consejo o de una organización gubernamental. Y entonces es un movimiento que está haciendo fuerza por todos los países y el nuestro es un país proclive a este tipo de manifestaciones. En este momento el gobierno está en diálogo permanente con diferentes grupos especialmente con las centrales obreras. Pero hay un grupo que está totalmente anarquizado, donde pertenece ese 5% procedente de grupos armados que no se han recogido a ningún proceso de paz, disidencia de la FARC, lo más fuerte, el ejército de diversión nacional en segundo lugar. Y hay unos grupos que están dirigidos por el narcotráfico que en esa región del país tienen sus grandes enclaves de siembra monstruosa de la coca. De manera que ellos están participando activamente y están manejando mucha gente, especialmente los venezolanos desocupados, pues son carne de cañón que está ahí disponible porque la gente está desesperada o por salir del país o por buscar el país la forma de trabajar. ¿En alguno se resuelve esta situación? ¿Qué es lo que mejor tendría que hacer el gobierno? Como te decía, desde hace dos días el gobierno está reuniéndose con los líderes de la marca. Han cedido algunos, pero la parte más sustancial todavía no se ha llegado a un acuerdo. En este momento que estamos hablando, hay unas conversaciones, el presidente ha estado permanentemente con ellos y quién es los subministros principales para que atiendan ese conflicto. En ciertas ciudades como Cali, Cali es la tercera ciudad del país, en los últimos años se ha ido amontonando sobre Cali una cantidad de gente que ha salido de los campos, pero también gente de afuera que llega buscando oportunidades y los índices de violencia hoy en Cali han sido tremendos. Hay ataques contra todas las cosas, contra todas las cosas. Si sale la fuerza pública, atacan a la fuerza pública. La fuerza pública, como tú lo sabes, tiene un cuerpo, el SMART, que es el cuerpo nacional e internacionalmente que atiende con los que tienen los equipos apropiados para enfrentar una manifestación de tipo violento. Ellos, la Policía Nacional normal, que anda sin escudos y sin nada, es la que acompaña a los que están marchando pacíficamente. Y el SMART es la que tiene los cascos y los protectores, pues que enfrentan toda la piedra y todas las bombas, los monotovs que le lanzan. De manera que el daño que han hecho en los medios de transporte ha sido impresionante. 75, 80 buses modernos de transporte, tanto en Bogotá como en Cali, han sido incendiados por esta gente. De manera que estamos pendientes de que ese diálogo se desarrolle y avance hasta que se suspendan las manifestaciones, especialmente la violencia, la violenta, porque con las demás no hay ningún problema, como te digo. Entonces, el machado y los estudiantes particularmente se han portado bien, excepto algunas universidades, su vecindario se vuelve como unos baluantes de ataque a todo, a los medios de transporte, a la gente que está pasando por ahí cerca de las universidades. Pero eso es controlable, normalmente ha sido controlado y no representa mayor peligro. Pero cuando ya participan elementos armados que están ilegales en esa región, especialmente en el sur del país, la cosa se pone muy complicada. El ejército ha actuado muy poco o nada, simplemente para proteger ciertos sitios, porque el ejército, tú sabes, ya es una fuerza no preventiva como la policía, más represiva y no se ha orientado a que el ejército participe contra estas manifestaciones, porque es una carga de letalidad incorporada que no es para este tipo de conflictos. De manera que el ejército se dedica a combatir los grupos armados ilegales como lo han hecho toda la vida. Y no sé si hay alguna perturbación en la comunicación. Sí, se activó su cámara, pero lo estoy oyendo bien en general. Ahora se recuperó la imagen. Muchísimas gracias, general, por este análisis que hizo sobre la realidad de su país. Esperemos que se pacifique lo más pronto posible por el bien de la sociedad. Muchísimas gracias. Sí, hay algo que nos ha alarmado últimamente es que los medios de comunicación han sido proclives para lanzar hacia el exterior unas imágenes que no corresponden a la realidad. Está bien. Hay conflicto y hay conflicto serio. Las manifestaciones violentas han dañado las aspiraciones de quienes sencillamente están protestando por el gobierno por mejores salarios, porque hay deudas adquiridas o compromisos que no han sido cumplidos con los diferentes gobiernos desde hace mucho tiempo. Cuando yo era subteniente hace 50 años, pues había esas manifestaciones y los estudiantes participaban, pero normalmente lo que a mí corresponde cuando aparecía el ejército, la gente se calmaba un poco porque todavía guarda mucho respeto hacia su ejército. De manera que esas imágenes que están en el exterior no corresponden realmente a la realidad. De todas maneras, Juan, estoy a tus órdenes cuando quieras. Quieres ser directo.